¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! Ahí... Aquí... Vale... Por ahí... Aquí está el otro disparo... Vale... 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 Dispara... Venga pa' acá... Fuera... ¡Fuera! ¡Fua! ¡Fuan! 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 A ver, quieto aquí Y saltamos aquí Aquí y aquí Vamos Podemos hacerlo Vamos, vamos Y vamos Aquí Y salto Yo creo que está ahí Una salida o por lo menos una de las monedas Salto Pero es que me caigo, maldita sea Ahí está, puedo subir Es que me caigo por los lados, por lo que sea A ver, y Y, y, no Y, casi, no llego Bueno, venga, subimos por aquí a ver que hay Uff No me pasé Salto, vale ¿Dónde estás? Salto Va a ir para acá, hombre Salto ¡Wow! No me he esperado yo hasta aquí ¿Vale? Uff A ver No me he esperado yo que estuviera hasta aquí En serio Vale, esto es una salida Genial Vale, he cogido Lo que no tenía que haber cogido Porque he cogido el gris Y el gris no tenía nada Pero bueno, venga, no pasa nada A ver He conseguido una moneda Pero esto supuestamente será una de las salidas secretas Vale ¿Dónde estamos? Ah, estoy en el tubo Estoy en el mismo mapa Ah, vale Que he venido al tubo de aquí Digo, estoy en el mismo mapa No me fastidien Vale, a ver Guarda manual antes de entrar Por si acaso Y vamos a ver Porque está ahí el suite ya Cuidado Cuidado Bien A mi manera también A ver, ahí arriba ya no sé Vale Topos No fastidies, hay topos Ahí están Topos, topos, topos Más disparos Bien Vale Topos 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 Fuera Topos 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 Fuera Ahí Y nada Topos 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 no, topos no, topos no Está este Aquí Topos aquí Vale Aquí Y nada Allí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Genial Vale Y vale Topos Tiene que haber topo por aquí También yo que tiene que haber topo Fuera Entramos Y No puedo entrar Ahí está Feñal Topo Tiene que haber un topo Uf, no hay topo No hay topo porque está este Bien Topo, topo Y topo A ver Vale Vamos Ahí Ahí Y aquí Topo Jeje Hay topos por todos lados Cuidado A ver Hostia Va por el otro lado Te había dado la vuelta Cuidado He visto un topo por aquí ¿No? Sí Pan Fuera Y Aquí puedo entrar Vamos a ver Que por aquí Interesante Vale Y vale A ver que hay aquí No hay nada Vale Me imagino que entonces Esto es solo para conseguir Monedas Y Monedas Eh Un Yoshi Guay Vale Yoshi Acá Vámonos Tengo un Yoshi Vamos Que tengo un Yoshi Yoshi Vale Los malos son los topo Pan Fuera Pan Y pan Vale Topo Tiene que haber topo por aquí Topo Cuidado Cuidado ¡Ay! Me da Cuidado Vale Venga Salta Ahí Va para acá Ahora Aquí Y ahora Aquí Y aquí Y aquí Tiene que haber topo por aquí Jeje Sabía yo que tenía que haber topo Y te caes Perfecto Con calma Va para acá Hombre Bien 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 Aquí Vale Ostia Se me va a acabar el tiempo Cuidado Estoy viendo que se me acaba el tiempo Por aquí Por aquí Y por aquí Guau Vale Vamos Topo Topo Topito Para mí Otro topo Para mí Más topo Lo puedo comer antes de que salga Cuidado Uy Ha subido Vale Quieto 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 Vale Y Para mí Bien Topo Ahí está Todos fuera Uy Esa para mí Vale Se me acaba el tiempo Se me acaba el tiempo Se me está acabando el tiempo Vamos Más topos Más topos Cuidado Ahí Guau Pedazo Cuidado ¿Dónde está? Ven para acá Como acelerado la música Maldita sea Cuidado Toco por ahí Vamos Corre 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 Conseguí Conseguí entrar Vale Vale Lo hemos hecho bastante bien Y encima lleva Yoshi Cuidado Porque encima lleva Yoshi Vale Bien Vamos a poner el switch Guardado manual Antes de entrar Y Vamos para dentro A ver Vale Me imagino que no puedo llevar a Yoshi Aquí dentro Vale No puedo llevarlo Bienvenido Al Amarillo Presiono el switch Aquí Y vale A ver Uy quieto Hemos saltado Uy que me da Vale Vale Uy planta Uy A ver Vale 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 Y Toma ya A ver Maldito sea Uy que me doy Vale Salto Y Vale Por aquí Por aquí Por aquí hay algo aquí abajo A ver Quiero Dale Ahí está Bien Ojo están dos Salto Por aquí Cuidado Vale Esto por aquí Vale Por aquí dentro Hola ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Uh Una seta ahí ¿Cómo hago? Para Uh Ah vale Está ahí arriba Vale 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 Y ahora Este Aquí Quieto Y salto Y dispara Vale 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 Otra planta Por aquí A ver Aquí Oh vale La puerta Tiene que ser por ahí Entonces Salto Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y Vale Está Hay que ser por la puerta Esta de aquí Vale Y salto Y salto Y nadie más Así que Para adentro Vamos a ver Que hay Vale Creo que ya ha llegado El switch A ver A ver A ver A ver Salta Creo que si voy por ahí Me mato Así que Aquí Vale Pues Buen trabajo Hemos activado El switch Amarillo Uf Vale Interesante Interesante La verdad A ver ¿Qué más? Vale 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 Bueno Pues ese activo Y entonces Vamos a regresar al otro Y buscamos la salida Normal Además Yo sí Me encanta Porque ahora Está todo activo Genial Genial ¿Qué hay aquí? Va a ser las dos setas A ver Por aquí Por aquí Por aquí ¿Vale? Ah Y ahora aquí Y ahora aquí Ahí está Genial Ven para acá ¿Me puedo comer las ropas? ¡Ay! Corre Uf Valida sea Ahí Perfecto Perfecto Va para el otro lado Corriendo Y ahora yo salto Para acá Vale Bien Y bien Vámonos Por aquí Vale Ahí arriba estaba el disparo Que ya tengo Así que tampoco Encima me falta Y quieto Y quieto Este aquí Ese salta Este para mí Vamos Ahí está Tengo un montonazo de vidas Cuidado Vale Aquí fue donde entré No Y salto ¿Vale? Y salto Vamos Para mí Vamos ya Fuera Y fuera Este aquí Este aquí Venga Podemos hacerlo Esta vez vamos bien Vale Por ahí fue por donde entré Para la salida secreta Uf Me he quedado en el borde Maldita sea Me he quedado en el borde A ver ¿Qué va a ser por aquí? Hola ¡Ostin! ¡No me fastidies! ¡Qué mal! Me he caído ahí de golpe Maldita sea Uf ¡Qué barbaridad! Vale Venga No pasa nada Pero he perdido al Yoshi De la forma más tonta posible Que se puede perder al Yoshi Cuidado De la forma más tonta posible Que puedes perder al Yoshi Pues Ahí voy yo Vale Y ahora hay que hacer esto Bien Con lo bien que me salía con Yoshi Antes Venga Y Salto Ahí está Bien Para acá Y ahora para acá Y para acá Venga Venga vamos Fuera Venga vamos Podemos hacerlo Maldita sea Como he perdido ahí a Yoshi Por intentar saltar encima de la De la tortuga Si no hubiera intentado saltar encima de la tortuga No hubiera pasado nada Maldita sea Vale Venga Y venga Y ahora aquí Desde aquí Disparamos Vale Vale Y por aquí Por aquí Vamos Venga 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 No cometas el mismo fallo No cometas el mismo fallo No cometas el mismo fallo Cuidado Creo que es que salto demasiado No sé Es como que se mueve Se me mueve un poco la pantalla Vale Venga Ahí Ahí Y salto Y salto Y salto Dispara Vale Bien Venga vamos Como antes Y salto Dispara Ahí está Fuera Esta vez no cometas el fallo Uh Aquí hay topos Vale A ver Dos Aquí Aquí A ver Y ahora aquí No Me fastidies Vale Entonces lo que hay que hacer es Así No Que mal Que mal Maldita sea Venga vale Vamos a ir más rápido A ver Venga Vamos a ir dejando todo esto del medio Vale Aquí Aquí Y aquí No fastidies No lo consigo Así A ver Si no es tan difícil Y Salto Ahora Vale Y Piedra Fuera Fuera Venga Puedes hacerlo Maldita sea Puedes hacerlo Venga Podemos hacerlo No es tan complicado Y ahora aquí Y ahora aquí Y aquí Y aquí Y aquí Y fuera A ver Esto de aquí Vamos Venga Maldita sea No voy a fallar en el mismo No voy a fallar en lo mismo Venga Que esta vez no fallamos Vamos Y Lo que pasa es que Claro Quiero coger todas las monedas Y Por eso me he caído Principalmente me he caído por eso Venga Aquí Venga Venga Quieto Vale Y Vale Entonces aquí Aquí Y salto Vale Esto por aquí Encima que perdí a yo Y todo Vamos Fuera Salto Fuera Vamos Ahí está Y ahí está Bien Para mí Para mí Para mí Y este aquí Y este aquí Y este aquí Y aquí A ver Con calma Y Madrida sea Es que me da miedo De caerme A ver A ver A ver Ahora Esta vez Si lo he hecho Perfecto La mitad Vale Voy por la mitad Y llevo Tres De las monedas Pues espérate Espérate Porque ahora Hay que Hacer Hay que hacerlo O vámonos pida Vale Vale Con calma Y ahí Y ahí está Y no Vale Vamos Uff Madrida sea Cuidado Ahí No puedes fallar No puedes fallar Vale Y aquí Me falta una Maldita moneda Vale Ahora aquí Cuidado Ah Ahí Y ahí Vale Vámonos Las he conseguido Todas Uff Vale Cuando me ponen En peligro Es cuando mejor Maldita sea A ver Y Salto Cuando me lo ponen Más complicado Es cuando mejor Me sale Y cuando es fácil Caigo siempre Es que no sé Qué narices Es lo que pasa Y por qué Me pasa Pero es que sí Es así Vale A ver Vale Pues Vamos a ir al castillo Venga Quiero entrar al castillo Narices Que he tardado mucho En hacer lo otro Así que vamos a entrar Y a ver si consigo Pasar de mundo Venga Vamos Vale Perfecto Por aquí Por aquí Vale Vamos Calma Quieto 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 Vale Aquí Vale Por aquí Nada Por aquí Hola ¿Qué tal? Ah Mira esto Pintura Madre de Dios Vale Entramos en la pintura Eso se cae Sí Eso se cae Y este se cae Sí Este también se cae Moneda Esos dos se caen Ahí están Y ahí están Bien Aquí Quieto Vale Se cae Se cae Aquí Vale Quieto Aquí ir mirándolo de arriba Maldita sea A ver Hay que hacerlo rápido Ahí está Hosti Que no me he pillado Con este Estas gandas Cuidado Uff Vale 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 Hola Hola Y hola Vale Otra moneda Genial Y aquí Tampoco Por aquí Hola Aquí otro más Y tampoco Cuidado Que está Venado Los he visto No os preocupéis Los he visto Lanza algo Nada Aquí Pluma Vale Esto es lo que estaba Esperando yo La pluma Bien Ahí Ahí Bien Cuidado con el fuego Uff Vale Y el Vale Y vale Y ahora Aquí Vamos bien Ahora vamos bien Fuego Ahí Fuego Ahí Vale A ver Con calma Quieto Que se cae Uff Vamos Vamos Que no sé si se cae Uff No sabía si se caía Maldita sea Vale Bien Y ahora por aquí Corre 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 Vale Y me da No No me da Cuidado que viene Uff Quieto Quieto ahí Y ahí Vale Bien Vamos bien Esto es para pasarlo más rápido Pero es que no sé lo que hay en el otro lado Así que prefiero ir lento Y fuera Vale Y creo que me he saltado una moneda donde sea Ah no, las tengo todas Cuidado Espérate Sube Y sube Ahí está Vale A ver Uff Entramos Cuidado A ver Quieto 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 A ver Ahí Es que no quiero coger esa bicha Austin Espérate No Ha salido Vale Venga 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 Ya No me fascines Aquí Ah No Casi Venga Por aquí Por aquí Por aquí Ah Me distes Sabía que me ibas a dar Había que haber cogido eso Vale A ver Ahora No Por aquí Es que si salto yo salta él Creo Tiempo Maldita sea El tiempo Vale A ver Maldita sea A ver A ver Con calma Aquí Ahora Bien Ya está Cuidado Que viene Uff Como corre Como corre El condenado Vale Ahí está Y La gema Uff Corría Corría muchísimo Maldita sea Corría Una barbaridad Del tío este Como corría Vale He conseguido la primera de 12 Cuidado porque son 12 Recordemos que son 12 Vale 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 Interesante Interesante Pero he perdido bastantes cosas He perdido ahí El disparo He perdido el vuelo Y casi pierdo lo demás Que barbaridad Vale Hemos contado el primer castillo derrotado Por lo tanto Tenemos la primera gema Ah no Ya tengo 2 Ahora tienes la segunda gema De 12 La primera me la han dado Si no pude recogerla ¿Verdad? No pude recogerla La primera Bueno pues Mundo 2 Vale Mundo 2 Nos quedamos por aquí Siguiente episodio Y haremos el mundo 2 Que de castillos tiene el mundo 2 No Maldita sea Bueno chicos Espero que os haya gustado el episodio de hoy Dejadme like, comentarios Lo que queráis Suscríbete Para no perderos nada Espero veros en el siguiente episodio Hasta luego No